Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo de opinión y sucesos de noticias asombrosas. Hay que mudarse a Marte, es lo que dice Vitaly Lapota, presidente de la constructora rusa de naves espaciales SP Koroleov o la Corporación Espacial y Cohetes Energia, que en ruso es conocida como PKK Energia. Todo esto porque, según ellos, determinados astrofísicos predicen que el Sol quemará la Tierra inevitablemente. ¿Pero qué quiere decir todo esto? ¿Están en lo cierto? ¿Debemos preocuparnos? Tal y como el presidente de la compañía subrayó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, no tenemos otra alternativa que emigrar a Marte, ya que es el único modo de sobrevivir cuando el Sol empiece a crecer. Lo más preocupante, según ellos, es que Rusia no dispone de la tecnología necesaria para ir a Marte, y creen que es algo en lo que deben trabajar en un futuro. De acuerdo con los expertos, si Rusia logra renovar estas tecnologías y crear una nueva lanzadera, tendrá lugar una revolución en el campo de la cosmonáutica en todo el mundo. Además de poder huir de este planeta cuando comience el fin del mundo causado por el Sol. Bueno gente, aquí estamos para explicar un poquito lo que es este tema de que la humanidad tenga que emigrar a Marte sí o sí, precisamente que dentro de 100, 200, bueno, unos 100 millones de años, o unos millones de años, el Sol tragará la Tierra. Ahora, os explicaré que esto tiene su parte de cierto y su parte de no cierto, además de que actualmente ya tenemos tecnología para ir a Marte, solo hace falta esperar 10-15 años a terminar de desarrollarla. Como sabéis, por ejemplo, el proyecto Mars One, que está en curso, y precisamente ya quedan muy poquita gente, ya está prácticamente elegida la gente para ir. Os explicaré por qué esto que han contado en esta noticia no es del todo cierto. Ellos han dicho de que hay que emigrar a Marte porque el Sol se tragará la Tierra. Eso es cierto, pero no dentro de millones de años. Os explicaré cómo va a ser el proceso. Vamos a ver, aquí tenemos el Sol. Aquí tenemos Mercurio. Aquí tenemos Venus. Aquí tenemos la Tierra. Aquí está Marte. Bueno, vamos a poner así un poco... Aquí está el cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, pero tampoco vamos a ponerlo así muy tarde. Y aquí atrás, ya bastante lejos, estaría Júpiter. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues va a ocurrir más o menos dentro de 1.100 millones de años, 1.500 millones de años. Es cuando el Sol va a empezar a crecer, va a calentar, va a empezar a crecer. El Sol va a empezar a crecer. Hacia su proceso de convertirse en una gigante roja. Empezará a cambiar, empezará a convertirse en una tonalidad anaranjada. Entonces el Sol, al hacerse más grande, aquí en la Tierra, los océanos hervirán. Pero estamos hablando de 1.100 millones de años a 1.500 millones de años. O sea, dentro de muchísimo tiempo, seguramente ni estemos aquí ya. Ni nosotros, ni los animales, ni nadie. Por eso creo que es muy exagerado todo esto que piensan. En este momento, los océanos de la Tierra hervirán. ¿Qué pasará dentro de 3.000? 3.000 millones de años. Dentro de 3.000 millones de años, la Tierra ya será un lugar árido. Muy parecido a lo que es hoy Venus. Con un efecto invernadero impresionante. Imaginaros cómo es Venus ahora. Es decir, no habría agua. Habría una calor insoportable. La vida ya no existiría. Pero estamos hablando de 3.000 millones de años. Dentro de 3.000 millones de años. Dentro de 5.000 millones de años, el proceso seguirá. El color del Sol ya será anaranjado. Ya será más grande. Las capas estarán creciendo. Y el color ya será anaranjado. Entonces, el Sol llegará a un momento, más o menos, yo le calculo que 6.000 millones de años, que ya se ha tragado prácticamente a Mercurio. Y estará en la órbita casi prácticamente de Venus. Y dentro de 7.500 millones de años, fijaros todo el tiempo que falta y lo que han exagerado con la noticia. 7.500 millones de años. Dentro de todo ese tiempo, comenzará el fin del Sol. Y el fin del Sol, una de las cosas que tiene el fin del Sol, que es que cuando empiece su final, va a ser también el fin de aquí, de la Tierra. Porque justamente las capas externas alcanzarán la Tierra. También es cierto que la Tierra, que esto es otro punto que habría que ver, que mucha gente no lo contempla. El Sol, al desprender sus capas, al desprenderse de esa masa, y al hacerse más grande, va a desprender mucha masa y energía. Haciendo que la gravedad con respecto a los otros planetas disminuya. ¿Esto qué quiere decir? Que los planetas que están más alejados, se alejarán en espiral. En espiral hacia afuera. Con lo cual, la Tierra no estará, digamos, haciendo un círculo, o sea, haciendo su órbita como la estaba haciendo hasta la fecha. Sino que se irá alejando también un poquito. Pero yo pienso que no se librará de sumergirse en esa gigante roja. Con lo cual, dentro de este, quizás, si no se alejara tanto, se acortaría un poco más el tiempo. Pero dado que no es suficiente, y no se compensa de esa forma, el Sol... Bueno, tampoco es que me quiero liar demasiado. En definitiva, dentro de 7.500 millones de años, la Tierra será tragada por el Sol. Será el fin del mundo. El fin del mundo, dentro de esta fecha. 7.500 millones de años. Una de las cosas que se barajan, por este motivo, y es en lo que se basa esa noticia, emigrar a Marte. Pero os explicaré por qué esto es ridículo. Porque Marte estará tan cerca del Sol, aún así, que será imposible vivir allí también. Con lo cual, para esa fecha, que queda mucho tiempo, yo creo que en este sistema solar ya ni siquiera existirá ningún tipo de vida. Y si la hay, tendrán la suficiente tecnología como para irse a otro sistema solar, a otro planeta que esté a la distancia adecuada de su estrella, donde existen los tres elementos. O sea, el agua en los tres estados, perdón, he dicho tres elementos. Donde exista el agua en los tres estados sólido, líquido y gaseoso, que es donde se puede vivir. Y eso es lo que va a pasar, ni más ni menos. Entonces, todas esas teorías de irse a vivir a Marte por este motivo, pues son un poquito exageradas. Y bueno, espero veros pronto. Y con la misma, gracias por ver otro vídeo de noticias asombrosas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!